Por ahí me dicen, no, el tema de seguridad ciudadana es el más tranca, es el que tienes que priorizar. Correcto. Pero si no hay empleo, no hay absolutamente nada. Un trabajo nos dignifica. Un trabajo nos da la oportunidad de mantener a nuestras familias. Un trabajo nos da la oportunidad de progresar. Un trabajo nos da la oportunidad de educar a nuestros hijos. Y nosotros, a lo que vamos a apostar, es a que Ventanilla se convierta en un distrito económicamente activo. Recursos tenemos. Capacidad profesional con la gente de Ventanilla tenemos. Con los mismos trabajadores permanentes de la municipalidad, tenemos experiencia de sobra para poder hacer realmente de Ventanilla un distrito económicamente activo. Ventanilla tiene en promedio casi 220 millones de soles al año. ¿Cómo no vamos a poder convertirnos en un distrito donde la economía realmente es fluida? Donde el trabajo exista. Y no como hoy, que aproximadamente el 70% de la comunidad laboral ventanillense trabaja fuera de Ventanilla. Tienen muy temprano que salir a trabajar papá y mamá, tomando el carro 4, 5, 6 de la mañana, para irse a Santanita, a Ate, a Vitarte, en fin. Regresando a las 10, 11 de la noche muchas veces. Tenemos que empezar a formalizar el comercio. Tenemos más de 5.000 negocios, de los cuales el 70% son informales, no tienen licencia de funcionamiento. Hay que darle facilidades, no solamente a esos 5.000, sino para que empiecen a aperturar los negocios familiares. Los pequeños restaurantes, las pequeñas bodeguitas. Hay que darle ese tipo de facilidades a los vecinos para empezar a progresar. Dentro de la municipalidad, que puede ser el primer mercado cautivo para esa microempresa, tenemos los recogedores, las bolsas de basura, los carritos, la indumentaria, las gorritas, los chalecos, el calzado, en fin. Y todo eso, nosotros lo invertimos en un proveedor de Callao o de Lima. Imagínense si esos recursos se quedaran acá en Ventanilla. Se quedaran en Pachacutec, en el Cono Norte, en Mi Perú, en fin, acá en Ventanilla. Cualquiera de ustedes que maneje esa microempresa, ¿dónde va a gastar ese dinero? En la bodega de la esquina, en el mercado, y empezamos a recircular ese dinero. Empezamos a crear fuente de trabajo, porque eso no lo puedes hacer. Empezarás con la familia, luego con tus vecinos, luego con el vecino en la otra cuadra. Y empezamos a trabajar y empezamos a reactivar nuestra economía. Nosotros padecemos todos los problemas que a diario nos ocurren. Cuando se quema una casa, cuando nos roban, cuando asaltan a algunos de nuestros vecinos, a algunos de nuestros familiares. Señores, nosotros les ofrecemos Ventanilla en nuestro gobierno local. Nosotros no vamos a cambiar. Así como nos conocen, así vamos a hacer. Una de las cosas que más me preguntan en la calle y me piden, por favor, los vecinos, es Roberto, de llegar a la alcaldía no cambies. Sé igual como eres. ¿Saben qué? Nosotros 20 años estamos aquí y a nosotros nos van a encontrar después, durante nuestro gobierno municipal, igual, aquí, comprando en el mercado, jugando fulbito en la canchita del barrio. Nosotros seguiremos siendo la chochera, nosotros seguiremos siendo el buen amigo, nosotros seguiremos siendo el buen vecino. Es la única manera de juntos empezar a trabajar. Vamos a reunirnos mensualmente con los dirigentes, vamos a aprender de ellos, vamos a aprender de su experiencia. Vamos a enmarcar las obras que vayamos a hacer de acuerdo a la necesidad, priorizando exactamente lo que los vecinos no digan.